Muy buenos días, les saluda Ivonne Bessian. Estos son algunos de los temas que presentamos en Diario El Mundo en nuestras diferentes ediciones. En los últimos cinco años, el Viceministerio de Transporte registra que queda pendiente cancelar 26 millones y medio en multas. La Fiscalía investiga supuesta red de tráfico de armas y uniformes policiales en la cual estaría implicado un policía de control migratorio, su esposa y elementos de la Fuerza Armada. Habitantes de la colonia Ibu denuncian a través de una carta publicada en diferentes redes sociales que son víctimas de extorsión de diversos pandilleros desde el penal de Quetzaltepec, exigiéndole 50 dólares por apartamento bajo amenazas. Sindicato de Médicos del Hospital Rosales denuncia desabastecimiento de medicinas. El director del centro dice que siempre ha habido desabastecimiento y actualmente están en 17%. El PCN dice que FMLN, como gana, quiere la presidencia de la Corte y que la reforma fiscal está fuera de agenda. Alcaldes de Cuscatancingo y Jiquilisco no saben qué pasará con Alba Petróleos, pero dicen que van a respetar lo que decida su partido. Presidente Sánchez Serén llega a Venezuela para participar en Cumbre de Mercosur y en la celebración por el natalicio de Hugo Chávez. Alberto Romero, diputado de Arena, dice que está completamente a favor de la pena de muerte. El FMLN y el PCN dice que no es la solución. Van a entregar información sobre regalos de licores y obras en la Asamblea. Programan para el 18 de agosto foros sobre aumento de multas de tránsito. El MAG reconoce que se han perdido 4 millones de quintales de maíz por la sequía en todo el territorio nacional y también tenemos toda la información sobre deporte nacional. Que pasen feliz martes.